... Bueno Elena, un placer tenerte hoy domingo de actividad TSEísta, contanos cómo la estás pasando. Este domingo atípico que no acompaña el clima, pero bueno, acá estamos. Yo no puedo creer, solo Juan Carlos Godoy de Río Uruguay Seguro me trae nuevamente a los autódromos. Así que muy feliz, la verdad, que es un placer salir de Buenos Aires y venir a Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás viviendo esto? La familia Fierrera, el ruido de los autos. Y acá en un lugar, un espacio lindo que armó Río Uruguay. Bueno, lo tengo a mi yerno corriendo, Emanuel Moriarty, es increíble, ¿no? Que mi hija termine casada con un corredor de autos cuando yo he estado tantos años adentro de los autódromos. Pero así es la vida, ¿no? Se ve que tengo que seguir en el autódromo. Es hereditario. Sí, parece que sí, así que espero, tengo un nieto, Constantino, hijo de Emanuel. Bueno, no sabemos qué va a pasar con él, pero me parece que también va para ese lado. El padre tira. Es un poco así esto, el turismo carretera, viste que es herencia en herencia, ¿es así? Sí, es verdad, es verdad, pero bueno, es una actividad más, es un deporte más. Hoy los autos tienen otra seguridad que antes no la tenían, así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy. ¿Se extrañaba un poquito esto de las pistas? Sí, y sí, extrañaba las pistas. Yo me acuerdo cuando yo estaba casada con Silvio, yo tenía mucho miedo porque tenía miedo a la velocidad, a que le pasara algo, tuvo muchos accidentes y bueno, y termina muriendo en un autódromo. Y él me decía siempre, yo con la única persona que voy tranquila en la ruta es con vos, porque soy una lenteja en la ruta, porque soy muy segura, ¿entendés? Porque me da miedo, viste, la velocidad, es la antítesis de todo lo que está pasando hoy acá. Pero muy feliz, muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias por estar acá y a disfrutar, Elena. No, gracias a ustedes, chau, gracias.